La iglesia católica dio a conocer las imágenes de cómo lucirá la plaza del Salvador del Mundo el próximo 22 de enero, cuando el padre salvadoreño Rutilio Grande sea declarado beato. En esta misma ceremonia serán beatificados el sacerdote italiano radicado en El Salvador, Fraib Cosme Espesotto, además de los laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Estos últimos fueron asesinados junto al padre Grande. La ceremonia está programada para las 5 de la tarde y será presidida por el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez. El papa Francisco autorizó la beatificación del padre Rutilio Grande y del italiano Fraib Cosme Espesotto el pasado 27 de agosto del 2021. Ambos son mártires de la iglesia católica, asesinados en El Salvador en los inicios del conflicto armado. El padre de Rutilio Grande fue asesinado camino al Paisnal, al norte de San Salvador, el 12 de marzo de 1977, mientras que el franciscano fue abatido a balazos el 14 de junio de 1980, en San Juan Nonualco, La Paz. Rutilio Grande García era un sacerdote jesuita y nació el 5 de julio de 1928 en El Paisnal. Era conocido como el padre Tilo y fue asesinado supuestamente por escuadrones de la muerte. A su vida y muerte se le adjudica el cambio en el ahora santo salvadoreño Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Tras la canonización de Monseñor Romero, la iglesia católica salvadoreña inició el proceso canónico del jesuita grande. Así, el 22 de febrero del 2020, la iglesia reconoció su martirio. Por otro lado, el italiano de la orden franciscana Cosme Espesotto nació en Italia el 28 de enero de 1923 y fue asesinado en 1980, en San Juan Nonualco, tras 30 años de servicio en El Salvador. El franciscano fue asesinado en el altar mayor de la parroquia de San Juan Nonualco, mientras oficiaba una misa ofrecida por su recuperación, porque acababa de ser diagnosticado con leucemia. La Plaza del Divino Salvador del Mundo también fue el escenario para la beatificación de la ahora santo Monseñor Óscar Arnulfo Romero el 23 de mayo del año 2015. Para ITV Noticias, Luis Escobar. ¡Gracias!